¡Hola mi gente de tu momento neoyorquino! Yo acabo de llegar aquí a la alfombra azul de Premios Urbanos 2013. Esta noche promete ser una noche mágica, aunque está nevando señores, pero el calorcito de mi gente dominicana se va a sentir aquí en Premios Urbanos 2013. ¡Acompáñenme a ver qué nos promete esta noche aquí en Premios Urbanos 2013! ¡Sígueme! ¡Hola mi gente de tu momento neoyorquino! ¡Miren qué elegante! ¡Miren qué chiquités! Ya estamos dentro de Ombrella Lounge, donde acaba de dar inicio el evento Premios Urbanos 2013. Señores, esto está ardiendo. Oigan, la música encendida, ¿yo lista para bailar? Miren cómo están todas esta gente aquí, puestecita, al igual que yo. No se muevan de sus asientos, que acaba de comenzar Premios Urbanos 2013. ¡Sígueme! Estoy muy feliz por el apoyo que me ha dado todo el mundo, siempre que hago un proyecto de música con artistas que hemos promocionado. A mí no sé si ustedes saben, yo soy compositor de Victor Manuel, de muchos artistas, de Jeffrey, de Darny, mucha música que he hecho, quizás aún te han escuchado oír a ella y a las canciones. Ahora estamos en este proyecto haciendo premios, ayudando a los jóvenes. Le agradezco a Telemicro, a Univision, a todos ustedes. Gracias por darme la mano a muchos amigos que tengo, que he hecho en mi carrera y en mi vida. Y agradezco a Enrique, que siempre me ha ayudado mucho. Es que me has dejado, sabor de tus labios, y es nuevo que siento así. ¡Muchas gracias! 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 También adorarme, pero no me decía que pensaba abandonarme Pero a ti te fuiste, te sigo recolgando Mira el razón que el tipo que mía me está llorando Siento que esto ya haya terminado Yo ahora solo que la vez lo pido te siente a mi lado Señores, gracias por el apoyo, de verdad que sí, dominicanos por el mundo Y no hay palabras, ni motivos, ni decisiones Que en esta vida no se puedan lograr Y gracias por el apoyo, de verdad que sí Bendiciones para todos dominicanos Y seguimos Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío ¿Tú sabes que sí? Que se muestra la luz de hoy Hay el filete de cualidad El filete de cualidad Una palabrita a tu momento neoyorquino Wow, me siento súper contento Súper contento del apoyo que me están dando aquí en Estados Unidos No esperen el apoyo tan mutuo que tengo de toda mi gente En mi República Dominicana, que lo quiero muchísimo Esperen mi propio videoclip Con mucho cariño para todos ustedes allí en Santo Domingo Dile Gracias mi amor Gracias mi amor Y sí, vamos a lo del Iber Presidente Sánchez afortunado Así es, yo también reconozco que son las mujeres más hermosas de la televisión Así que sigue el trabajo que hacemos Bendices de estar con ustedes en esta noche maravillosa La fama llega y se va Pero lo que quede es la persona Hay que tener los pies sobre la tierra Y tener a las personas que siempre están con uno en las buenas y en las malas Dile tú Diferente para todos ustedes Muchísimas gracias a esta liga afortunada por este premio Premios urbanos, reconoce a la pitoniza como la más estrecha del medio Quiero agradecerle, óyeme bien mi amor Esta en reconocimiento, alivinen a quién A mi amiga Benja Carolina A mi amiga Marta Heredia A mi amigo Vaqueró Porque sin mi amor, las noticias quedan esa desgraciado Nosotros no estuviéramos aquí Gracias de verdad Esto es del mío Esto es de todos los medios, están por ahí Todos los medios, sobre todo los medios digitales Mis amigos Vaqueros, decían que esto es de ustedes Que bonita, que bonita Señorita, ve conmigo Y sing with me, but don't play with me Just sing with me, all day on the beach She can't see the way on the fire But these baby beats over, no there was a fire All things to see these streets That's the best, that's the best, that's the best The best, that's the best Que bonita, que bonita, que bonita CC por Antarctica Films Argentina